¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡Dinami! 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 Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito, el Padre de Rayito. El Padre de Rayito. Compartiendo con todos ustedes, platicando, leyendo, rezando, etc. Ay, 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 miércoles 10, y aquí en 8 días, miércoles de... Semana Santa. Por lo pronto, hoy, día de San Ezequiel. San Ezequiel, Ezequiel. Cien días transcurridos, dice, el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Carlos Darwin. Y bueno, pues, hay que pedir por este hombre que ha estado en el purgatorio, ¿verdad? Se llevó muchos al error de que descendemos del mono. Hoy, entonces, así es de que. Miércoles 10, Santos Apolonio, Presbítero y Pompeyo, mártires Ezequiel, uno de los cuatro grandes profetas, y Miguel de los Santos. Beatos Marcos de Bolonia, médico que predijo la fecha de su muerte, y Antonio Nairoto, mártir. Bueno, pues, ahí tienen ustedes, Polonio. Anda, Polonio. Bueno, pues, para la gloria de Dios. Madre Yasmín Pavón, en la presencia del Señor, les saludo. Muy buenos días. Tengan todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos. También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Recuerden, desde Estados Unidos, 011-52-664-689-73-90-91-92 También en Denver, se pueden comunicar con Pili, al 722-29-5642. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Colombia, Canadá, Estados Unidos, y por supuesto, parte de la República Mexicana. Muy buenos días. Días, tardes, noches, dice, buenas noches, no te moches, buenos días, no te rías. Divinísimo, baby, yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, en este momento, ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Y a mamita María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados, hijos de Eva, a ti esperamos que me he ido llorando en este baile de lágrima. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muestras a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Amadísimo, divinísimo, Papa Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, de San José, su esposo y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defíndelos en la batalla. Según su amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Papá Dios bendice al Papa Francisco, Papa Benedicto. Que tu gracia les haya bienaventurado aquí en la tierra y que nos haya entregado en manos de sus enemigos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Podemos, debemos, dar ese testimonio del amor de Dios, incluso hasta dar la vida si es preciso por nuestra fe. Y estoy reiterando mucho a pesar de las limitaciones humanas injustas o injustas de los padrecitos. Dios está por encima de las limitaciones de sus sacerdotes. que pues andamos mal. Pues sí, fíjense que sí. Pero Dios está muy bien. Y son los instrumentos que Dios puso para que nosotros recibamos toda la gracia y el amor de Dios. Así de que un testimonio muy bonito del Padre Chuchuy y emocionado, ¿verdad? como regañadientes, así como que ¡Ay, no quiero ir! Pero y fue una experiencia maravillosa de asistir a una mujer, mujer en sus últimos momentos y tener esa experiencia de de sentir que ella sale de su cuerpo por un lado y en otro momento la hija de esta señora dice dice no sé si me crea pero mi mamá estaba parada a un lado de la cama y se fue por por un túnel muy muy blanco digo pero que sería entonces eh un un ese túnel de luz de luz que nos han dicho tantas personas ¿verdad? del de la del ir al cielo así de que ¡Wow! que experiencia tan interesante Sandra Verónica la mujer que pues hoy pedimos a Dios por su eterno descanso y a ella para que pida por nosotros esa es la clave ¡Ay, Señor! pues danos también en su momento en tu divina voluntad el estar contigo por toda la eternidad aunque pasemos un tiempecito un tiempezote en el purgatorio en este nuevo día gracias a este tribut amo oh Dios omnipotente oh Dios omnipotente y Señor de lo creado dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente para que eternamente tu santa ley sigamos amor por por tinas en la flore y reverdes el campo los árboles dan fruto los árboles dan fruto y el sol nos da su rayo oh Dios oh Dios omnipotente gozó del alma mía te adoro reverente te adoro reverente al comenzar el día todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la santa cruz de jesucristo nuestra luz pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo y por tanto te has ya acostumbrado a asignar y santiguar haciendo tres cruces la primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos la segunda en la boca para que nos libre Dios de las malas palabras la tercera en el pecho para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos diciendo así por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 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 no olvidemos en peligro de ay vi estas tres palabras dios mío perdóname punto si tenemos tiempo decirle señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia, confío que me perdonarás por tu infinita misericordia amén amén, amén, amén himno, ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perene trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes, de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre al Hijo y a ti, Divino Espíritu siempre la gloria que hasta aquí se ha dada eternamente, amén amén, amén, amén y ahora le decimos a Papá Dios Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas sus criaturas no deseo más Padre, te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti y ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi Papá amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos ejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los serafines querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos 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 y cantemos alabanzas Omnipotente y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia y trino en las personas yo te adoro venero y bendigo con las tres angélicas y con los tres de la primera amante serafines sabios querubinís y exentos sonos te aclamo Santo 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén 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 para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratismo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastos nos protejas de cualquier pecado Jesús entre en todos los corazones llama llama cada puerta ser paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz oh Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos y los siglos amén y cantamos con las dominaciones virtudes y potestades Santo Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos 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 Sabes soberano divino baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia de unas personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades y aclamos Santo 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 Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María Oremos Oremos No nos falta siempre Santa Indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Adivino Baby Ven Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminar Ven ya Padre de los pobres luz que penetran las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma Pasen las horas concede nuestros seudores en el principio y el principio ahora y siempre por los siglos los siglos Amén y cantamos con las principales arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra de nuestra gloria gloria Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 amante Dios Espíritu Santo amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios uno en esencia y trino en las personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principados arcángeles y ángeles te aclamo Santo 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo precedido el amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Amén Bien Madre Yasmín ahora tenemos para abrir la cajita de las intenciones pues lo que nos dice el Señor mismo Mateo 11 28 vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaremos vengan a mí vengan a mí vengan todos los que están cansados y agobiados vengan a mí vengan a mí vengan a mí que mi yugo es suave y mi carga es ligera yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús tome mi yugo y apréndanme yo que soy manso y humilde de corazón vengan a mí vengan 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 todos los que están cansados y agobiados yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús Jesús y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Ana Bela Ortiz de Tijuana por todas sus intenciones y necesidades de Ana Bela Ortiz de Tijuana por todas sus intenciones y necesidades de Ana Bela Ortiz de Tijuana. Carlos Bartiz de Jalapa da gracias a Dios por un día más de vida pone todas sus intenciones y necesidades especialmente por su familia Barto González por su hijo Carlos también pide por todas sus necesidades por las almas del purgatorio dice bendiciones Padre Rayito Padre Jorge Madre Yasmin y todos los que hacen este programa. tenemos también a Rosa Ávila de Estados Unidos por su mamá pidiendo por todas sus necesidades y por aquí Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones por los misioneros de Jesús y de María la perseverancia de los consagrados la divina providencia de socorra por el Papa la copse María Julia del Cerro Miriam Vázquez Isabel Marragán Fidencio Mondragón Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo por Materfilis y todos en Montemaría. y tenemos a Ofelia Rubalcaba de la Mesa acción de gracias a Dios por un año más de vida de Lupita Zavala por su salud también por Santiago por su recuperación y por toda su familia todos en Montemaría sus necesidades e intenciones. y tenemos esta última intención de Yolanda Marqués de la Ciudad de México pide oración por su hija Irma Guadalupe Toledo su salud conversión y protección por su trabajo y por la empresa donde trabaja. también pide por su hijo Beto por su hermano Mario por un trabajo para Antonio Toledo José Carlos Guzmán Marta Santana Boris Castilla y familia gracias a Dios y la corte celestial por sus bendiciones por don Carlos y familia animas benditas la conversión de Gema Castillejo Fabiola Olguín Miriam Castillo por todas sus necesidades e intenciones por su salud y también por todos en Montemaría. y así incluimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias, gracias, bueno pues, papá Dios que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, nos libres de accidentes, de enfermedades terribles, que tu divina providencia nos conceda la ayuda, el papacho, el ánimo, si se puede, echarle ganas, levántate, etc. He salido de la depresión y de la ansiedad, que tu divina providencia nos conceda conservar el trabajo que tenemos y es para tu gloria o darte, Señor, también, concédense el trabajo que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que tu divina providencia, Papá Dios, extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, pues vamos a culminar este momento diciendo, Señor, abre mis labios. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclavemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las imas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suena es el mar porque lo hizo la tierra firme y que moderaron sus manos. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juraron mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. Himno. Levántame, Señor, que estoy caído sin amor, sin temor, sin fe y sin miedo. Quiero me levantar y estoy, me quedo. Yo propio lo deseo y yo lo impido. Estoy siendo uno, solo, dividido. A un tiempo muerto y vivo, triste y ledo. Lo que puedo hacer, eso no puedo. Huyo del mal y estoy en él metido. Tan obstinado estoy en mi porfía, que el temor de perderme y de perderte, jamás en mi mal uso se desvía. Tu poder y bondad trueca en mi suerte, que en otros veo en mi enda cada día. Y en mí nuevos deseos de ofenderte. Amén. Antífona primera. Primera, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Primera parte del Salmo 17, acción de gracias después de la victoria. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcazar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor en mi alabanza, de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Antífona segunda. El Señor me libró porque me amaba. Salmo 17, segunda parte. Entonces tembló y retembló la tierra, vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su rostro se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones al viento. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies, volaba sobre un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento. Envuelto en un manto de oscuridad, como un tondo lo rodeaban oscuros aguaceros y nubes espesas, al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El altismo hacía oír su voz, disparando sus aetas los dispersaba, y sus continuos relámbagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe, cuando tú, Señor, lanzaste el fragor de tu voz, al soplo de tu ira. Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban, el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. Antífona tercera. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Tercera parte del Salmón 17. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos. ¿Por qué seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios? Porque tuve presente sus mandamientos y no me aparte de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia y la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío. Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Responso. Convertíos y haced penitencia. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Bien de la carta a los hebreos tenemos. Ejemplo de los santos del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿qué más voy a decir? Me va a faltar tiempo si empiezo a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron lo prometido. Cerraron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego y escaparon al filo de la espada. Se hicieron fuertes en su debilidad. Fueron valientes en el combate y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recuperar con vida a sus hijos muertos. Unos perecieron entre tormentos, rehusando la libertad por alcanzar una gloriosa resurrección. Otros sufrieron escarnios y azotes sin que faltasen cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por medio, torturados, murieron al filo de la espada. Anduvieron fugitivos de una parte a otra, vestidos de piel de ovejas y de cabra, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. No era el mundo digno de ellos, y anduvieron errantes por desiertos y montes, por cavernas y cimas de la tierra. Y ninguno de ellos alcanzó el cumplimiento de las promesas, aunque habían recibido la aprobación de Dios por el testimonio de su fe. Dios había dispuesto por nosotros algo mejor, de modo que sin nosotros no llegasen ellos a la consumación en la gloria. Responsorio. Respondemos. Ay, todos estos recibieron la aprobación de Dios por el testimonio de su fe. En consecuencia, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, corramos con constancia la carrera para nosotros preparada. Todos estos fueron la gloria de su tiempo. Su esperanza no se acabó, sus bienes perdura. Corramos con constancia la carrera para nosotros preparada. Y esta segunda lectura muy interesante de San Agustín. Jesucristo ora por nosotros, ora en nosotros, y al mismo tiempo es a Él a quien dirigimos nuestra oración. El mayor don de Dios podía conceder a los hombres es hacer que su palabra, por quien creó todas las cosas, fuera la cabeza de ellos, y unirnos a ella como miembros suyos. De manera que el Hijo de Dios fuera también Hijo de los hombres, un solo Dios con el Padre, un solo hombre con los hombres, y así, cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros, y cuando ruega el cuerpo del Hijo, lo hace unido a su cabeza. De este modo, el único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ora por nosotros, ora y nosotros, y al mismo tiempo es a Él a quien dirigimos nuestra oración. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora y nosotros como cabeza nuestra, recibe nuestra oración como nuestro Dios. Reconozcamos pues nuestra propia voz en Él y su propia voz en nosotros, y cuando hallemos alguna afirmación referente al Señor Jesucristo, sobre todo en las profecías, que nos parezca contener algo humillante e indigno de Dios. No tengamos reparo alguno en atribuírsela, pues Él no tuvo reparo en hacerse uno de nosotros. A Él sirve toda criatura, porque por Él fue hecha toda criatura, y por esto contemplamos su sublimidad y divinidad. Cuando escuchamos, ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya al principio estaba ella con Dios, por ella empezaron a existir todas las cosas, y ninguna de las que existen empezó a ser sino por ella. Pero los que contemplaron esta divinidad del Hijo de Dios, que supera y trasciende de modo absoluto a toda criatura, por sublime que sea, la oímos también en otros lugares de la Escritura, quimiendo y suplicando como si se reconociera reo de algo. Y dudamos en atribuirle estas expresiones por el hecho de que nuestra mente, que acaba de contemplarlo en su divinidad, se resiste a descender hasta su abajamiento, y le parece que le hace injuria al admitir unas expresiones humanas en aquel a quien acaba de dirigir su oración como Dios. Y así, duda muchas veces y se esfuerza en cambiar el sentido de las palabras, y lo único que encuentra en la Escritura es el recurso a él, para no errar acerca de él. Por tanto, que nuestra fe esté despierta y vigilante, y demos cuenta de que, al mismo, aquel mismo que contemplamos poco antes en su condición de Dios, tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y clavado en la cruz, quiso hacer suya las palabras del Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, oramos a él por su condición de Dios, ora a él por su condición de siervo, por su condición divina es creador, por su condición de siervo es creado, habiendo asumido él, inmutable a la criatura mudable, y haciéndonos a nosotros con él un solo hombre, cabeza y cuerpo. Así pues, oramos a él por él y en él, hablamos con él, y él habla en nosotros. Respondemos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. Yo os lo aseguro, cuando pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. Oremos, oremos, oremos. Dios, misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarse con la penitencia de la cuaresma, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de esperanza morales en la mesa, pide por la COPS, las almas del purgatorio, los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría. También por la conversión de toda su familia Morales Morales, por el eterno descanso Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz, Daniel Morales, también por el Padre Gabriel Pedrosa y el Padre Che. Y así incluimos las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, que el Señor les bendiga, les proteja, agarre esplancé su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén, 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 amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Debes de saber, debes de saber que Dios es tu Padre. Y te ama. Eso fue. Dínamo. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día. Y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! ¡Díname!